Hola, yo soy Marcia. ¿Con quién hablo? ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Me alegro que estés bien. ¿Y dónde vives? ¡Qué bien! ¡Les mando un saludo grande a todos! ¿Y cuántos años tienes? ¡Qué bien! ¡Yo tengo 5 añitos! ¿Te gustas ver mis caricaturas? ¡Qué bien! ¡Muchas gracias por verme! ¿Y te portas bien con tus padres? ¡Excelente! Quiero que te sigas portando bien con tus padres. En estos días, te mandaré una sorpresa con ellos. Pero tienes que prometerme que te portarás bien. ¿Me lo prometes? ¡Qué bien! Voy a confiar en tus palabras. ¿Te gusta jugar? ¿Qué juego te gusta jugar? ¡Qué bien! ¡A mí también me gusta jugar! ¡A mí me gusta jugar mucho a las escondidas! Bueno, hasta aquí mi llamada. Espero que nos volvamos a hablar pronto. ¡Voy a salir a jugar con Oso! ¡Cuídate muchísimo! ¡Te quiero! ¡Gracias por llamarme! ¡Oso te manda muchos saludos! ¡Vacuá! ¡Vacuá! Gracias.